No me beses como niña, ya eres mujer Una vez y otra vez, mil veces te amaré No quiero un beso, pero si ves Mi nena, chiquilla, ven que yo te mostraré ¡Valcán, valcán, valcán, valcán! ¡Valcáneros, vamos! ¡Gracias! 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 Valka, valka, valka Vamos a volar Vamos Vamos a volar Vamo Vamos a volar Vamos a volar Superch Jodem Dame un poco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!